Viviré sin ti Aunque me reviente de las ganas vida mía Aunque me carcoma la ansiedad de verte en la necesidad Y de escucharte en la agonía Aprenderé a no tener que depender de compañía A masticar bien mis fracasos en la vida A no esperar que vengas y me des tu mar Porque temprano eras el cobre y me dejaste ver quién eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha pedazos Y te vas por la puerta de atrás No te cuento jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo ¡Dolor! Ya me estás volviendo a dar mamacita ¡Pero bueno! Viviré sin ti Yo solo te lo apuesto aunque me dejo en las paredes Porque aquella tarde en que te vi Pasar con otro por ahí Quise hasta odiar a las mujeres Aprenderé A no tener que depender de tus placeres A masticar bien mis fracasos de querer A no esperar que vengas y me des tu mar Porque temprano pelaste el cobre y te dejaste ver quién eras Siempre pensé que tu actitud era sincera Pero hoy me dejas con el alma hecha pedazos Si te vas por la puerta de atrás No te importa jamás todo lo que planeamos Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo Pero hay un detalle que se te olvidó Si mi corazón puede ser noble También puede ser de palo ¡Dolor mamacita! ¡Dolor mamacita! ¡Dolor mamacita! ¡Dolor mamacita! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? ¿Qué motivo te hice yo? ¡Dolor mamacita! ¡Dolor mamacita! Yo que te entregue mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangre alterida que dejas con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mil besos A ver cómo cuenta Madrid con Dinamarca Llevas en tu corazón Y dice duro Cuando alguien te ama en amor Recordarás mi pasión Y estarás en tu espalda Cuando alguien te ama en amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Mamacita Decime quien te quiere pa' matarlo mamacita Pero bueno Te confundirás con otro Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Mis caricias y mil besos Por lo que hiciste conmigo Por lo que hiciste conmigo Pensarás que ese soy yo Y de seguro Y de seguro sería infeliz Por tu comportamiento Y tu manera de dar amor Logras atormentarme y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio Dale a saber Dar toda mi vida a cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado Porque hoy me enteré Que todito en los sueños Que me hice contigo Se puede perder Como pretendes llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disfrutas Escucho al ponerte una cinta Me toma y me deja Como si fuera tan poquito Cuando te conviene Corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto A seguir tu jueguito Estás indispuesta También muy enferma Y por eso no puedes Salir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Y no audito fuera Que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo Y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento Soy tu manera de dar amor Logras atormentarme Y de paso Y eres mi corazón Si crees que lo nuestro Tiene remedio Dame a saber Por toda mi vida A cambio de nada Ya me cansé Estoy descontrolado Y decepcionado Porque hoy me enteré Que todito en los sueños Que me hice contigo Se pueden perder Como pretendes llamar amor A lo que me brindas Si tan solo disculpas Es que tal ponerte una cita Me toman, me dejas Como si fuera Tan poquito Cuando estoy corriendo a mi bien Y si no estoy dispuesto Tú a seguir Tu ceguito Y estás indispuesta También muy enferma Y por eso no puedes Salir conmigo Y yo como un tonto Dejo lo que sea Por ir corriendo A verme contigo Cariño, Mario Hoy volvió a verte Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuándo es llorar Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Y embargo por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste Fiel Y me fingiste Aquel Amor perverso Te respeto Por favor Por mi cariño Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste Fiel Y me fingiste Aquel Amor perverso Te respeto Te respeto Por tu amor Por mi cariño Que aún no ha muerto Dolor Amasita Pero bueno Hoy Hoy Después de nuestro adiós Hoy volvió a verte Cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes Cuánto es llorar Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste Fiel Y me fingiste Aquel Amor perverso Te respeto Por favor Que aún no ha muerto Si tú nunca fuiste Si tú nunca fuiste Fiel Y me fingiste Aquel Amor perverso Ten Respeto Por favor Por mi cariño Que aún No ha muerto Yo también No ha muerto Que aún no sea Quintal No ha muerto No ha muerto Gracias.